Pijamask Superfallos Por muy superhéroes que sean, los Pijamask a veces no pueden evitar cometer pequeños... ...superfallos. ¿Nosotras? ¡Ya menos! ¡Ahora! ¿Qué? Basta, no estamos jugando al Pilla Pilla. ¡Aaah! 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 Cuando pare la música, hay que intentar sentarse... ...si hay silla libre. ¡Música! ¡Para mi papá! ¡Para mi papilla! ¡Iy! ¿Eh? ¡Ja! ¡Eliminado, bobo cumpleañero! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa aquí? ¡Aaah! 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 Jajajajajaja ¡Se acabó! ¡Lunática! ¡Te ayudamos, Gecko! ¡No puedo solo! ¡Soy superfuerte! Pero por muchos superfallos que cometan... ...nuestros superhéroes nocturnos... ¡Se me acaba de ocurrir un planazo! ...son infalibles. ¡Sí, señor! Pizza Mask. Todos los días en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.